La economista Anabella Abadí informó que Venezuela es considerada a nivel mundial el país menos transparente debido a la poca divulgación de datos y de cifras que deben rendir periódicamente a la población. Ni siquiera debería ser una complicación técnica tener acceso a los indicadores macroeconómicos, debería ser algo sencillo y no nada más, por ejemplo, para los economistas. Yo como economista me siento afectada, pero los ciudadanos deberían poder tener acceso a esos indicadores. El candidato de la Unidad Democrática y también economista José Guerra señaló que desde el 2013 el Banco Central de Venezuela no ofrece cifras de PIB ni de ningún gasto público. Se está perdiendo un instrumento que para los economistas es insustituible que es la serie de datos estadísticas para hacer estudios económicos y estadísticos, etc. O sea, la serie está interrumpida, aquí no se puede hacer un análisis de regresión sino hasta 2013. Yo creo que el brazo financiero del Banco Central, con sus programas de ayuda, está llegando y está callando y comprando el silencio de muchos entes. El economista Gregorio Riera indicó que el derecho a la información no solo está contemplado en la ley, sino que es un derecho humano. Sin acceso a la información pública, sin rendición de cuentas, sin transparencia, es imposible luchar contra la corrupción. La periodista Blanca Vera ratificó que la labor de los comunicadores que cubren la fuente de economía se ha visto perjudicada por la escasez de datos que se pueden conocer de los organismos oficiales y del BCB.